Antes de que empieces a ver este vídeo tienes que saber que es una resubida de los mejores momentos que estamos haciendo cada tarde en Twitch Ven a verme a partir de las 5 y bueno, ya que estás, déjame tu Prime, disfruta del vídeo Vale, te explico un poco Pero tienes que crearme una cuenta Hostia, es verdad, mientras sigues hablando con el chat te voy a crear una cuenta Registrarte con una dirección de correo electrónico Vale, España, eres de España, ¿no? Sí Nombre, Kiristina Soy Dantorra Nombre, vale, esto es un momento importante ¿Qué ID quieres? Que lo diga el chat Venga, gente, elegir el ID de Kiristina Date ideas, el que le guste a Kiristina que se lo ponga A mí me gusta Chris X Woman A lo mejor piensan que soy una actriz No por, pero oye Pues por qué no Así Vale, ya le he hecho la cuenta Entonces, te explico, ¿vale? Coge el mando Y los cascos, ponte ya los cascos Con este apuntas, con este apuntas, ¿ves? Con el de la derecha, el mismo de la derecha disparas Esta, por ejemplo, es de dejar apretado ¿Ves? Entonces, lo que más vamos a usar es esto Ese es el fusil de asalto Y esto es así Y esto es para cambiar de armas así Vale, bien, lo vas pillando rápido Entonces, la X es para saltar Con este es lo mismo que la Lara Croft Con este te mueves Entonces, para construir Apretas el círculo Entonces, abres el periódico Y con el de disparar ¿Y esto tú lo haces tan rápido? Sí Y con el de disparar Si lo dejas apretado Empiezas a poner paredes y cosas Ay, mira que cuqui ¿Ves? ¿Pero cómo lo haces tan rápido? No, es que... Ah, yo esto así ¿Y para poner un techo? Para poner un techo es R1 Y te pone el techo Y empiezas a poner el techo con el R1 Si quieres una escalera R2 Eso es ¿Y para quitarla? Para quitarla es Apretas este Sí, que estoy apretando Ay, no Eso, eso Entonces Apretas con el de disparar Y ya está Es para que pilles ¿Vale? ¿Vas a menos a pillar la cosa? Sí, pero me van a reventar por todos lados Bueno, pero ahora la gente es muy mala La que te va a tocar No sé si me había acordado de todo De todo Da igual, da igual Lo ideal es que entres en una partida Entonces, vas a caer Mira, vas a caer aquí ¿Vale? Aquí Aún no te tires Tú me dices Ya Vale, y ahora vas hacia allí Hacia adelante Y hacia allí ¿Vale? Y vas mirando hacia abajo Si me ibas hacia abajo Caes más en picado Que cae mucha gente Mar, que me van a matar Ahí en el sitio ese no va a caer nadie En mi caso Coge esa arma Apretas ahora el cuadrado Ah, que tengo que Para coger tengo que apretar al cuadrado Exacto Entonces, ten cuidado que aquí hay bots Hay NPCs Ahí encima me metes con bichos Hay bichos Si, hay bichos Si apretas el triángulo Saca el pico ¿Vale? Entonces, mira a la derecha Esto pícalo, por ejemplo ¿Con qué? Como si dispararas Le das hostias ¿Ves? Y te da materiales Vale, sal Apretas el cuadrado para abrir la puerta Y busca más cosas Curas Busca Busca cosas ¿Me meto ahí dentro? Por ejemplo Puedes buscar por ahí dentro Mira a la izquierda Mira a la izquierda Es un bot Arriba Arriba Apúntale Y le disparas ¿Qué va? ¿Cómo ahí no me gusta ir? ¿Qué te voy a poner nerviosa? Oye, ¿por qué no me apareció? Ahí Dale, dale, dale Vale, lo has matado Ya está ¿Puedo coger? Sí, puedes coger su cosa Efectivamente ¿Pero su cosa me interesa o no me interesa? Sí ¡Eh! Un botiquín Un botiquín Vale, deja apretado el cuadrado Vale Ahora has cambiado esa arma que tenías Por la que tenías Que esta es mejor Entonces, vete para adentro Vete aquí dentro Vale Coge esto Y échate los minis estos Y el botiquín Equipas el botiquín Como si fuera un arma Y te lo tiras como si dispararas Ahí está Ahora el botiquín Te curas Coge esa escopeta Sí Entonces, cuando tengas un enemigo de cerca Esa escopeta te irá mejor Oyes cosas En plan de un cofre O algo cerca Los cofres suenan Hacen sonido Yo no escucho nada Mira, a la izquierda A la izquierda tienes un cofre Ese es el sonido de un cofre Es una pena lo he escuchado, eh Claro, porque tienes el sonido muy bajo Vale, coge un coche El coche, el coche El coche Este, este ¿Puedo coger este? Sí, sí, sí Ahora con el R2 aceleras Y te mueves con el de la izquierda Vale Vete para la derecha Para la derecha Para la derecha Y todo recto para allí Para el punto azul Vale, ahora bajas Dejando apretado el cuadrado Te están disparando Me cago en No, no, no Que no se construye Ponte el arma, ponte el arma Mark ¡Ah, ah, Mark! ¿Cómo no construía? Está detrás tuyo No construya, no construya Da igual No construya Es un puto bot Cariño, está detrás tuyo Ah, pero Ah, no era una persona ¿Qué es un tío? Pero es un bot ¿Dónde está? A la izquierda estará ¿Y qué es lo que tenía que recoger? Ah, esto, ¿no? Esto, ¿no? Pero ponte el arma, cariño Vas con el pico Vale Esta es mejor, ¿verdad? Esta Tiene que estar por aquí Te ha disparado, no me jodas Mejor ha huido La zona ha vuelto a seguir Para donde está la línea azul Del punto azul Está la zona Es que seguir yendo para allí Que la zona ha vuelto feo Vale Eso es un niño A ver, espérate Vamos a hacer una cosa Bájate detrás de estos árboles ¿Cómo se ha dejado? Dejando apretar cuadrado Dejando apretar cuadrado Ahí está Vale, apúntale Está detrás tuyo Ahí está Apúntale Ahí va Vale Buena Bien, he matado a un niño Vale Ahora vete para la zona Ahí al fondo hay un niño Lo he visto ya ¿Dónde? Aquí ha entrado un niño ¿Pero cómo lo ves? Porque tengo una vista de halcón Que ya le gustaría A los propios alcoholes Pues ahora aquí Mira a saber si hay niños Jugando en el parque de... Ahí hay un niño A ver, construyete Pon un suelo Abrete el círculo Pon un suelo delante Que es un suelo R1 R1 Vale Pared Pared Vale Ya está Y ahora aquí hazte una rampa Y ya está Y desde aquí arriba Te vas cubriendo Y vas mirando Es que escucho disparos Pero no los veo Se están disparando ahí Detrás de ese árbol Detrás de ese árbol No Cariño Le estás dando a tu construcción ¿Y cuándo lo detrás? Ahora Ahora ya no le... Está abajo, está abajo Ah, vale, vale Ya lo veo Vale Bueno, has matado a otro Vale Te quedan dos personas No te asomes tanto la cabeza Mira Exacto Mira con la cabeza Sin asomar Y luego cuando quieres disparar a alguien Te asomas y disparo Mira, ahí lo tienes Ah, sube un poco más Que le vas a dar a la construcción ¿Vale? ¿Y ahora dónde está el otro? Vale, tienes que ir para la zona, cariño Tienes que bajar No, mierda, mierda ¿Y cómo bajó yo ahora? Salta por la izquierda Eso es Me está disparando Sí, tira para adelante Tira para adelante Me está disparando Tira para adelante Marc, estoy nerviosa Sube, eso es Ahora no voy a poder construirme Vale, vale Sube aquí en esta casa Lo mismo de antes Rampas Sí, 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 sí Eso es Eso es Vale Ya está, ya está Quédate arriba Quédate arriba Ahí, ahí, ahí lo tienes No, no, no ¿Qué estás dando? ¿Por qué no le doy? Estoy atrasada Es malísimo, es malísimo No, pero yo también ¡Vamos! Me barda la polla Bien Me da parte que juegue la gana Quiero otra, quiero otra Haz otra, haz otra Dale a la X Si ves que no llega Sabes que hay que ir a la X Vale, que hay en medio En esas ruinas Y ahí hay cofre Y hay cosas para abrir Ahí delante, ahí delante Espera, espera, espera Coge ángulo No le vas a dar Me sube la montaña Le pillas a esa altura Y le disparas Vale, lo has matado Había otro ahí Disparándole Ya, ya, ya Buena Es una killer, eh Quiero matar a niños Quiero matar a niños Sigue, sigue para adelante Busca gente Alá, ¿por qué el otro Si que rompías A esos árboles? Porque depende De la velocidad que lleves O de lo grande que sea el coche Oh, un bicho feo ¿Y qué es esto? Ah, ahí, ahí, ahí No, no me matéis No me matéis Por la izquierda abajo Te está disparando Abajo a la izquierda Más a la derecha ahora Ahí, ¿lo ves? Están ciegas y encima no Agáchate para dispararle Que te hagas la bala Si disparas agachado Las balas se dispersan menos ¿Y cómo se agachaba? Con este Eso ¿Ahora? Abajo Abajo De los A la izquierda Ahí hay otro Ahí hay dos Ah, es que lo ha matado Habéis sido un poco lentos Dejente Hostia Está abajo, está abajo Está aquí, está aquí Sí, lo he visto Tírate para atrás Para tener ángulo ¿Lo he visto ahí? A mí me ha parecido Que te ha disparado Desde abajo a la derecha ¿Eh? Ya lo ves Eh, eh Uh, eh, uh ¿Pero dónde están? ¿Qué no doy una bala? Tienes un caminito Para bajar hacia abajo ¿Cómo se baja? Ahora aquí No, no, no No me ha parecido No me ha parecido No me ha parecido Ala, muere Ve por la izquierda Ve por la izquierda Que tienes altura ¿Qué izquierda? Por la izquierda Tienes altura, cariño Ve por las montañas Para no perder Ya estoy aquí en el punto Ya, pero si subes una montaña ¿Cómo me hago con... Una casi? Yo creo que estará en la montaña de arriba tuyo Ahí Y lo que pasa es que no te está viendo por el árbol Yo iría por la derecha Por ahí, por el caminito este Giraría a la izquierda Y lo subes por atrás No, no, no Putas Putas de pijama Putas de pijama Buena GG, muy bien Venga, anda Dale, adiós Déjame hueco Que maja la nueve más Me cae bien A mí también, la verdad Ya, 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 ya Gracias por ver el video.